El presidente Enrique Peña Nieto llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, a analizar la ley de seguridad interior, y con ello darle certeza al actuar de las Fuerzas Armadas ya que forman parte un papel fundamental en garantizar seguridad a los mexicanos. Estoy convencido de que estaremos en deuda con las Fuerzas Armadas mientras en nuestro país no se aplique la ley de seguridad interior en el marco de la entrega a esta tarde con decoraciones menciones honoríficas y reconocimientos al personal y unidades, que se han destacado en las operaciones para reducir la violencia en el país. Peña Nieto afirmó que los servicios que han prestado a la patria mantienen en alto el prestigio y la grandeza de nuestras Fuerzas Armadas. Te puede interesar, esto es lo que la COFEPRIS permite y prohíbe para cultivar, procesar y consumir marihuana en el Estadio Sedena. El primer mandatario expuso que este grupo de militares y marinos conforman un destacado grupo que tienen el honor de servir a su país, preservando el legado y la tradición de sus institutos armados. Dijo que la precisión de los operativos que han realizado, al igual que el resultado de las estrategias que han llevado a cabo son clave para preservar la legalidad y la seguridad de nuestro país. Recordó que durante esta administración, el Gobierno de la República actuó con el firme propósito de recuperar la libertad y la tranquilidad que anhelan todas las familias mexicanas. Te puede interesar, cuándo tomará posesión el nuevo presidente de México, acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de la Marina, Vidal Soberón Sánchez. El jefe del Ejecutivo indicó que alcanzar el propósito de garantizar seguridad sería impensable sin la decidida participación del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México. Habría sido inconsistente seguir demandando a nuestras Fuerzas Armadas que coadyuvarán en la seguridad interior sin notarles de un marco legal que le brindara certidumbre jurídica a su actuación por lo anterior, abundó, que la revisión que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior que se aprobó en diciembre pasado permitirá asegurar su constitucionalidad.